Oiga compadre a ver calle, vamos a tomar un caberacito de mamarillo ¡Con alegría! ¡Viva un buen canelazo! ¡Así se baila! ¡Viva la fiesta! ¡Así! ¡Toda la noche! ¡Toda la noche! ¡Así! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Así! ¡Así! Así es la fiesta ecuatoriana ¡Con canelazo! ¡Y mucha alegría! ¡Abra la puerta! ¡Así! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Qué caray! Por favor, le pido, señora, abra la puñita. Vézame un granelacito. Así. Como un granelacito se baila más bonito. Ajá. Así. Fiesta, bailando, zapateando. Así. Y nos fuimos con la alegría. Así. Bailando, gozando, bailando. Zapateando, compadre. Así. Ahora. Y. 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 Y.